que es lo que te llevó a eso no, 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 no lo he hecho me está matando a golpe, yo no lo he hecho no lo he hecho, no lo he hecho me está matando a golpe, no lo he hecho vea, me llevan a un coronel ahora, dame más golpe, no lo he hecho pero oiga, yo no sé pero que participación tú tuviste nada, nada, nada pero pues ya tú estás aquí aquí me tienen por ese homicidio, sin saber mentira, yo no lo he hecho pero alguien te acusa ¿Por qué te acusan? ay madre madre ay madre a madre a madre ay a ¡Gracias!